Con la Yala, Fernando Castillo, nuestro notegro, abrazo como siempre, aquí la mejor jugada. A ver, la acción de Huracán en el arranque del partido, con Luna, con esa intención, después de una pelota larga, el desvío que intentó Pernicone, la pelota que se va larga, casi casi que se le mete, se salva por poco. Otra vez la salida que intentaba Vélez, que insistía, la presión por parte de Huracán, y Luna en esta estaba en posición adelantada cuando quería festejar, pero no, en esa no podía porque estaba adelantado. Era un primer tiempo bárbaro por parte de Huracán, respondía Vélez con ese buen remate por parte de Ayala a las manos de Martínez. Otra respuesta del globo, la trepada por parte de Jiménez, a las manos termina la pelota de Gómez Riga. La respuesta también de El Fortín, el enganche de Zarco, la descarga para que termine definiendo Roldán, y termina en las manos de Martínez. Iban y venían, los dos tenían intenciones y llegadas. Otra pelota larga de Vélez, la pelota que le pica mal a Pérez Riga, y se va a penitas al córner. El globo llegaba a su manera, con Dulón metiendo buenas pelotas hacia los costados, para que aparezca Jiménez y este remate a las manos de Gómez Riga. El segundo tiempo también arrancaba con el globo enchufadísimo, y ese remate de Santiago de Luján. Y aquí llega la acción del gol, el centro de Andrada, el cabezazo por parte de Ayala, el rebote que da Martínez y otra vez Ayala, con ese olfato goleador, gana de cabeza. Encuentra el rebote y la termina empujando para poner las cosas 1 a 0 en favor de Vélez. En un partido que hasta ahí era parejo, que hasta ahí era cerrado, apretado, por un mínimo error se puso en ventaja. Vélez, aquí Bosh enganchando y enganchando, el remate que termina en Alexis Martínez. Vélez, otra pelota en profundidad, esto se repetirá en el segundo tiempo, para que uno de los que entró, Manuel Fernández, habilite a Bosh en posición adelantada. Sí, sí, estabas adelantado, Benja querido. Y no valía esa acción, pero Vélez en las contras tenía mucho espacio. Vélez para Fernández, Fernández que termina habilitando a Zarco, que bajo el arco la termina tirando por arriba, no le pudo entrar bien, era todo de Vélez, ese lujito de Fernández, muy bueno. Otro enganche dentro del área de Bosh y de Zurda, que quiere abrir la pierna para colársela en el ángulo y no pudo. Y la figura del segundo tiempo, Manuel Fernández rematando al arco y el rebote que le quedaba a Zarco. Otra pelota más para Ruiz que había ingresado en el segundo tiempo, el Torito filtrándose por detrás de la defensa. Y el incansable Manuel Fernández con otra acción, le pica justo y se le termina levantando, no le puede entrar del todo bien el 20 de Vélez. Buen giro de Ruiz, que había ingresado realmente muy bien.